Hola a todos, soy Jesucristo y esto es una actualización en el precio de Solana Solana está en este momento consolidando como habíamos conversado en el video anterior y estamos esperando ahora que dé señales de que quiere subir, así que veamos este video Primero que nada, primero que nada recordar el análisis, nosotros teníamos acá en el weekly chart tenemos algunos targets que vienen de estas líneas de tendencia, nosotros pusimos acá unas líneas de tendencia en el weekly chart, si se fijan acá, esta rojita que va ahí y la verde que va acá tenemos esa línea de tendencia, de estas dos, que nos ponen un target entre los 300 y los 400 dólares para el próximo movimiento, si lo hiciéramos dentro de esta semana perdón, denme un segundo, me equivoqué, herramienta si lo hiciéramos dentro de esta semana, el target estaría alrededor de los 300 dólares yo creo que 318 es un target bueno porque se corresponde con un nivel Fibonacci que hablamos anteriormente y tenemos arriba también un target alrededor de los 400 dólares este está más arriba, pero yo creo que los 318 son un buen target por el Fibonacci que hablamos antes yo creo que quizás puede subir más, puede llegar a 360 pero antes de eso, antes de eso tenemos que consolidar un poquito lamentablemente a nadie le gusta consolidar pero así está la cosa están llegando notificaciones acá del Telegram voy a cerrar el Telegram un segundo y lo tengo abierto todo el día denme un segundito ahí está, les aprovecho de decir que se suman al Telegram, tenemos un Telegram público donde son todos bienvenidos, conversamos de todas estas cosas y muchas cosas más hay mucha gente, muy buena onda y todos dispuestos a ayudar y además tenemos un Patreon donde pueden tener un Telegram privado conmigo y conversar sobre su estrategia sobre lo que estamos haciendo yo les cuento más o menos lo que yo hago y vamos discutiendo sobre los precios y lo que esperamos en el movimiento de las monedas así que échenle una mirada además yo hago videos especiales para los Patreons que están bien interesantes para que los miren también suscríbanse al canal y denle like a este video por favor comenten yo leo todos los comentarios y me encanta que comenten es bien genial así que eso bueno, como vemos acá tenemos una importante línea de resistencia que es la que hablamos en el video anterior que está por estos toques la hemos tocado hartas veces acá casi casi la rompimos estuvimos a punto sin embargo nos quedamos abajo y por qué nos quedamos abajo como lo conversamos en el video anterior esto se debe a una divergencia en el RSI que podemos ver acá en el gráfico de las 4 horas bien clarita como el RSI estaba bajando en estos niveles estaba bajando mientras el precio iba subiendo miren acá el precio va subiendo el RSI va bajando el RSI iba haciendo lower highs lower highs y el precio va haciendo higher highs y este movimiento es una una bearish divergency se llama y como pueden ver es algo que detiene la subida que detiene el precio y obliga a consolidar a consolidar o caer y acá vamos a discutir un poquito cuáles son los caminos y cuál es la consolidación o caída que esperamos hay una divergencia un poco más importante si ustedes se fijan acá fíjense en el daily chart que tenemos acá un lower high lower high higher high lower high y en el 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 tenemos acá cierto o sea perdón en el precio tenemos un un higher high entonces esto tampoco se ve muy bien sin embargo esto es una divergencia importante en el RSI en el daily chart vi un youtuber que hablaba de eso lo habían compartido ahí en el telegram del canal de un youtuber que hablaba de esto decía que nos íbamos a caer y la verdad yo creo que no nos vamos a caer sin embargo si vamos a consolidar y eso es lo que hemos estado haciendo estos días y lo que hemos estado conversando tenemos hartos hartas líneas de soporte ya vamos acá el gráfico de las 4 horas para conversar sobre cómo podría jugar Solana en los próximos días cierto en el corto plazo y los target a largo plazo tenemos varias líneas de soporte que romper antes de que se caiga el precio no y por ese lado yo estoy muy bullish con Solana ¿por qué? porque estamos sobre nuestro All Time High anterior de este movimiento cierto no hemos caído bajo los 216 dólares que es el All Time High anterior y al contrario hemos ido construyendo nuevas líneas de soporte tenemos acá interesante línea de soporte en este High de acá tenemos acá cierto los 225 que se transformaron en una importante línea de soporte cuando hicimos este retest ¿no? tenemos acá otra línea de soporte en los 232 y así ¿no? y en el gráfico las 4 horas todavía estamos sobre la 15 Moving Average fíjense que en este momento nosotros tenemos un trendline bien interesante en este movimiento acá cierto que hemos ido tocando fíjense como acá fue soporte por este lado también fue soporte acá lo rompimos ¿no? y por eso nos fuimos a testear abajo acá fue resistencia acá fue soporte ¿cierto? acá fue soporte y acá en este momento está haciendo soporte también ¿no? perdón está haciendo soporte en este momento también entonces antes de cualquier movimiento se abajo primero hay que romper eso ¿no? no podemos caer sin romper eso y eso es bien interesante porque es una línea bastante fuerte ahora yo creo que existen hartas posibilidades de que la rompamos en este momento ¿no? y ¿por qué yo creo eso? fíjense en este movimiento anterior que hicimos este de acá ¿cierto? que nosotros hablamos harto de este movimiento y este fake and shoulder no es un head and shoulder es un fake and shoulder nosotros cuando vimos este head and shoulder nosotros sabíamos que no iba a jugar y dijimos apenas lo formemos el precio se va a disparar ¿cierto? y si quieren saber por qué vean los videos anteriores porque es bien interesante así aprenden más ¿no? pero cuando estábamos haciendo este head and shoulder nosotros hablamos de que no iba a jugar ¿no? y fíjense cómo este head and shoulder se conforma cuando rompemos esa línea ¿no? y miren lo que estamos haciendo ahora se parece bastante ¿no? parece que se parece bastante miren acá tenemos el head and shoulder ¿cierto? y algo así podría ser ¿no? y esta caída ¿a dónde nos va a llegar? nos va a llegar posiblemente a testear este nivel ¿cierto? yo creo que no vamos a pasar debajo de este nivel y ese nivel de los 232 en el peor de los casos y a mí no me gustaría verlo la verdad nos vamos a ir a testear el nivel de los 225 quizás hagamos un mechazo ese nivel puede ser un mechazo pum y que reviente de nuevo hacia arriba fíjense cómo fue el mechazo al nivel de los 277 durante la caída la última caída de bitcoin pequeña que hubo ¿no? sin embargo nosotros mantuvimos el nivel de los 184 185 que era el nivel que nosotros queríamos mantener pero hicimos un mechazo acá fíjense este pequeño mechazo al nivel de los 176 ¿no? que era un nivel muy importante de resistencia para nosotros entonces de soporte perdón entonces fíjense que acá podríamos hacer algo bastante similar primero rompemos esta línea de soporte ¿cierto? nos vamos a ir a testear acá la 15 moving average del gráfico de las 4 horas que está re buena para sostenerla pero yo creo que es bien probable que se rompa nos vayamos a testear los 232 quizás con un mechazo el precio rebote y nos lleve encima de la de la 15 moving average del gráfico de las 4 horas y aquí empieza la cosa aquí empieza la fiesta chicos después de esta caída rebote empieza la fiesta porque lo más probable es que ahí el R6 se vea un poquito mejor entre más volumen y empecemos a subir ¿no? empecemos a subir en ese punto y ahí ¿cuál sería el siguiente objetivo? bueno claramente primero ponernos encima de estas líneas perdón primero ponernos encima de estas líneas de acá ¿cierto? de esta línea de acá y eventualmente ir a testear acá y yo creo que el próximo testeo que hagamos de esta línea lo rompemos eso es lo que yo creo nuestro próximo test a perdón nuestro próximo test a esta línea la rompemos en este momento está en los 266 yo creo que va a estar alrededor de los 270 cuando vayamos y yo creo que el próximo testeo lo rompemos y nos vamos a ir a testear acá el nivel de los 300 318 a mi me gusta mucho acá 318 es posible que se haya más para arriba pero a mi me gusta mucho 318 si quieren saber por qué vean los videos anteriores entonces yo creo que es importante estar vigilando en este momento que va a pasar cuando le peguemos a la 50 muy in average yo creo que lo más probable de acá del gráfico a las 4 horas lo más probable es que la 50 muy in average siga subiendo un poquito más un poquito más acá rompamos y hagamos un mechazo fuerte vamos a rebotar un poquito vamos a tratar de mantener el nivel no vamos a poder nos vamos a ir hacia abajo a los 232 cierto probablemente con un mechazo fuerte quizás a los 225 y después levantar el precio la verdad no lo sabemos yo estoy especulando acá más o menos cómo podría jugar pero lo que les quiero decir con todo esto cierto lo que yo les quiero decir es que Solana se ve muy bien se ve muy bien tenemos divergencia si tenemos divergencia pero eso no significa que se acabó el PAM que nos vamos a 0 que nos vamos a 184 no estamos empezando el bullrun con mucha fuerza bitcoin acaba de subir a los 67 68 mil dólares estamos con mucha fuerza entonces claro o sea obviamente hay que consolidar un poco y esa consolidación tiene pequeñas caídas pero si se fijan no hemos salido de este rango seguimos en rango seguimos en rango esto es lo mismo que cuando estábamos acá en los 232 dólares estábamos en los 260 dólares es lo mismo seguimos en rango estamos operando en rango entonces no hay ningún problema hasta ahora en el precio de Solana no hay ninguna razón para creer que vamos a romper acá abajo y nos vamos a ir a testear niveles inferiores y los rangos anteriores en 184 176 no hay ninguna razón para creer eso al contrario nosotros tenemos razones para creer que vamos a seguir operando en rango hasta que logremos romper y yo le estoy dando más o menos los caminos como podría funcionar esa operación en rango como va a estar Solana estradeándose dentro del rango que está marcadísimo marcadísimo que está entre los 225 dólares y los 250 dólares ese es el rango en ese rango estamos en este momento y vamos a estar ahí vamos a estar ahí hasta que logremos romper de nuevo y yo creo que no va a faltar tanto yo le doy algunos días no va ¿por qué? porque lo que yo estoy esperando ahora es esto ¿cierto? estoy esperando un test a esta línea que termine de formar esta especie de head and shoulder que yo creo que no va a jugar y el precio se dispare nuevamente hacia arriba con un rebote y con fuerza ¿no? y ahí lo que yo espero también en ese momento es que rompamos acá esta línea y nos vayamos a testear los 318 dólares ¿y por qué? porque el mercado está muy muy bullish muy bullish y cuando un mercado está así de bullish las divergencias no significan que los precios caen cuando el mercado está bullish no significa cuando hay una divergencia importante ¿cierto? en el RSI ¿cierto? y que es un indicador de que el precio podría llegar a caer ¿no? si estuviéramos en un bear market yo les diría claro chicos salganse vámonos todos vendamos esto sea cero ¿cierto? uno pero no es el caso no estamos en un bear market estamos en un bull market la tendencia general del mercado al alza en los bull market los rising wedge ¿cierto? las cuñas ascendentes rompen hacia arriba en vez de hacia abajo los penan rompen hacia arriba los triángulos rectángulos rompen hacia arriba las divergencias invitan a consolidar no a caer ¿ya? y en este momento estamos consolidando no estamos cayendo esa es mi opinión puedo estar súper equivocado ojo es mi opinión personal y es como yo veo el mercado y puedo estar súper equivocado no se basen en mi opinión para tomar decisiones porque esto no es consejo de inversión es sólo mi opinión y la forma como yo lo veo y hay gente que opinan totalmente lo contrario a mí que creen que ahora el precio se va a caer y que probablemente nos vayamos a testear estos niveles ¿no? así que infórmense bien vean ustedes cuál es la mejor estrategia para ustedes y cuál es su análisis ¿no? aprendan un poquito siempre está bueno y lleguen a su propio análisis ¿no? y tomen sus propias decisiones yo siempre los impulso a eso porque yo me equivoco yo me equivoco también ¿ya? no crean que yo soy infalible que yo también me equivoco ¿ya? y pero mi análisis es ese esta vez mi análisis es ese ojalá funcione como estoy diciendo yo porque es un escenario bastante bullish sin embargo va a requerir un poquito de paciencia de nuestra parte así que los invito a eso a tener paciencia y a y y a seguir mirando el mercado eso sería suscríbanse al canal denle like a este video y y revisen el patreon porque está bien bueno así que nos vemos muy pronto chau chau y ¡Suscríbete al canal!